muy buenas tardes jabalís bienvenidos a un nuevo informativo en este nuestro canal preferido de whatsapp la intención de estos nuevos vídeos que vamos a empezar a publicar en breve es poder limpiar un poco toda la información que va poniéndose dentro del whatsapp y que muchas veces pues se nos da de manera que vamos a intentar ir haciendo un seguido de informativos mountain trail para poder clarificar a todos aquellos socios cómo ha ido pues las últimas semanas también tenemos una serie de puntos que vamos a empezar a comentaros y que esperamos de su agrado de acuerdo venga vamos a empezar buenas compañeros ya después de la presentación sería que ha hecho aquí el presi no me tengo que cambiar hacer el tonto porque tengo el poder del anillo bueno vamos a hablar de la chalex la chalex está haciendo una pasada y eso que a nivel de puntos el presi la puso regala cuando estamos poniendo vamos me quitan el premio de las manos pero bueno hay que reconocer que sobre todo algunos compañeros lo estáis bordando recordemos que sólo llevamos tres meses esto se va a hacer muy largo muy largo ya esto no es como empieza sino como acaba recordar que tenemos hasta el 30 de noviembre el 30 de noviembre se publicarán listas se publicarán aquellos resultados de la cifra de la chalex con el premio de los 100 euros que tiene que pagar aquí el presi pero bueno a lo que vamos homenaje más que merecido a pico pico lo ha reventado tratarse los 50 puntos de interés y las 50 pimas en menos de tres meses increíble es una pasada pero cuidadito cuidadito porque lo que decimos no se ha acabado tenemos allí a marcos metiéndose más de 1.200 kilómetros ya a base de 125 130 cada semana que claro hace que no se vaya tan lejos y luego los tapadetes tenemos a los que no hacen ruido tenemos a cristian haciendo un montón de cristian está subiendo mucho y viene muy fuerte yo solo te digo una cosa kiko cuidado mira por el retrovisor vicente mira por el retrovisor que es lo que decimos que tenemos que tejer tirando adelante y para daros ese piquín pequeño de aliciente que es lo que vamos a hacer las novedades en la chalex no tardaremos pero no sabemos cuándo lo picamos explica por encima así por encima va a haber subclasificaciones con unos baremos que nosotros mismos hemos creado y que le dan ese puntito porque ahora ya no vamos a pelear solo entre todo el grupo sino entre los grupos más pequeños y ya veréis que ahí va a haber y va a haber cosas muy interesantes porque ya hemos empezado a ver esas subclasificaciones y hay gente que está luchando muy cerca de otros que son competidores directos viene de cosa de puntos viene de puntos hablando de 7.000 puntos recuerdo antes de pasar al siguiente tema que es con cuatro mil puntos ya tienes jabalí de bronce con ocho mil puntos eres jabalí de plata y superando los doce mil puntos eres jabalí de oro ¿vale? y teniendo en cuenta tal y como están las cosas todos aquellos que están en el umbral de los mil puntos todavía están en margen de poder aquí y tanto pero viendo cómo está ejecutado hasta ahora tienen tiempo de sol la verdad que sí ya va a devolverle esto a los siguientes bueno vamos a pasar al siguiente tema pasemos al siguiente punto salidas de club pasadas recordar que la semana pasada no el mes pasado hace tres semanas se produjo la salida de club del mes de marzo a la salida del faro del fangar muy chula quedó por cierto un gran pedazo salida que yo me perdí la mitad me perdí la mitad y que se me ha quedado esa espinita clava porque es uno de los sitios donde todavía no he visitado y que de alguna manera tengo que acceder fue una salida recordemos con autobús patrocinado por el club y con dos puntos de interés no solamente se accedió hasta el faro del fangar sino que luego se fue al castillo de San Jordi al faro donde comimos estupendísimamente donde se comió muy bien y donde pues los que fueron yo creo que disfrutaron de una media mañana a principio de la tarde una ruta y una jornada muy bonita ¿se podía haber aprovechado más el bus? sí, tenemos que decir que el autobús al final se portó muy bien la empresa muy bien porque habíamos pedido autobús pequeño y nos trajeron un autobús grande o sea que fantástico el chofer estuvo por nosotros todo el rato podíamos reservar el mismo chofer para próximas ocasiones el tiempo fue increíble, se hizo muy bueno y ya una ruta redonda lástima a los que no pudieron venir felicidades a los que fuisteis y ganasteis todo ese saco de puntos por cierto venga siguiente punto siguiente bueno compañeros vamos a hablar ahora de las carreras de las semanas anteriores de las más cercanas porque llevamos un montón de carreras en las que la verdad es que estamos participando más que nunca en carreras y hay un grupito que está haciendo resultados brutales por mencionar simplemente algunos está Elena consiguiendo podios casi todo lo que va Cristian consiguiendo unos resultaracos del 15 y entonces pues bueno comentar un poco por encima que además estamos dividiéndonos porque somos un club de montaña pero como aquello de los puntitos de las carreras son interesantes hay mucha gente dándole bastante duro a las carreras de asfalto y algunas de medio y medio como una de ellas por ejemplo la media maratón rural de Reus que resultó bastante más dura de lo que a la mayoría nos pensábamos si el clima malo hizo muy malo hemos hecho de montaña con menos desnivel luego algunas clásicas en las que la gente nuestra hizo muy bien como la backyard de las últimas veces tenemos a Erika y al gordo reventándolo en el caniclos llevándose los sacos de pienso como que lo regalaban estilazo de Erika con el perro yo quiero un perro con el perro tígame 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 tenemos que estar todos juntos en el mayor número posible de carreras porque la verdad que está siendo muy interesante y no sé si es el hecho de los puntos o qué pero este año lo que dices se está corriendo y se está haciendo mucho y bien felicidades a todos próxima salida del club abril estamos en empezamos abril pero abril en abril no va a haber salida del club porque semana santa lo más seguro estáis todos ahora en la procesión y con estas cosas de ir a misa y la penitencia y entonces se ha decidido que en abril no iba a haber salida del club pero sí en mayo en mayo tenemos salida tenemos salida organizada por Luis Bilardei y por el maestro Agustín y va a hacer una salida un poquito y va a hacer una salida cerca en la zona del Cadillac con acceso a algún punto de interés que está por la zona pero que esta vez va a ser una carrera de orientación y algunas más que hemos hecho que han tenido siempre bastante buena respuesta va a ser una salida para toda la familia y en diferentes grados es decir, aquellas personas que quieran ir con los jabatos podrán acceder perfectamente con jabatos puesto que hay circuitos de iniciación a la orientación pero quien quiera ir a echar kilómetros y a sumar puntos pues también lo tendrá porque además yo sé que Agustín se lo están currando se lo están currando con muchas sorpresitas y va a salir una salida el 12 de mayo domingo 12 de mayo muy interesante os animamos a todos a que participéis pensada como siempre y como hemos hecho los datos de orientación también abierta a algunos conocidos nuestros de otras entidades hermanas a las que quieran venir cualquiera pueden venir pero en esta orientación que sería el momento ideal entonces si alguna vez os ha llamado la atención si simplemente queréis venir a pasar una buena mañana pues por favor 12 de mayo domingo al callar al callar Agustín ya pasará más información sacarle polvo a las brújulas y a por ello carreras futuras que tenemos en el calendario me pinta los dos sales de las manos se están haciendo de oro la siguiente la siguiente la más inmediata sábado 6 almogadas una mega clásica vila plana para arriba vila plana para abajo cincuenta y pico de kilómetros bastante desnivel y una clásica tanto en la participación que tenemos una participación bastante extensa como en acompañamiento que ha sido otra vez una costumbre clásica de que los compañeros vayan arriba y abajo es la típica carrera que si queréis ir a animar pasa por todos los pueblos de Prades por Capazón por Aferro por Prades por Farena podréis encontrar a drogas vendiéndola en medio del bosque aquí ya tienen que es lo que queréis que tengo de todo se puede combinar si alguien quiere pues ir a Prades a hacer algún punto de interés o lo que sea y ver la carrera lo decimos media docena larga de participantes del club en esta carrera y tan rápido como el día siguiente tenemos a Arborí una de esas carreras de las que hablamos del precio de esa liga low cost que se han sacado los de Thresh Sports que está bastante bien y que podríamos mirar para seguir haciendo también a la semana siguiente aparte de las otras cosas de asfalto que pueden ir saliendo pero con una cita obligada el nuevo invento del mar es el A Survival Backyard en la semana siguiente a partir del viernes 12 a partir del viernes 12 viernes 12 sábado 13 bueno hasta donde acaben porque sabéis que es esas en las que no solo el que sigue sino el último que pasa en tiempo queda afuera con lo cual será un poco más dinámico que a veces yo creo que será más rápida en aquellas personas que estéis interesados en ir a ver a los corredores por ahí andar acabando a ver y luego tenemos la ley south la ruta muy bonita en la que esa carrera también va por ahí y luego aparte de otras muchas y tirando otra vez de asfalto para acabar el mes y en la parte en la que os informamos una gran clásica de asfalto en la que muchos atletas y este caballero y yo vamos a ganar un puntito algún puntito bueno no la vamos a ganar la carrera 42 puntitos vamos a ganar porque nos iremos a Madrid con bastante gente que van a ir tanto a la media como a la entera llevamos tiempo ya preparándolo todo el grupito y esa será la última carrera de las que tenemos preparadas para el mes de abril muy bien pues con esto ya hemos más o menos acabado todo el informativo no sé si nos dejamos nada más piensa piensa que quizás algo nos dejamos bueno dos cosas más recordar a todo el mundo que la challenge sigue en activo que está más interesante que nunca que el año que viene o cuando acabe esta challenge habrá grandes premios para todos aquellos que hayan participado y hayan conseguido los puntos necesarios y no olviden vitaminarse y mineralizarse y este fin de semana este fin de semana no hay nada esta semana la de esta semana la que salió esta semana el señor Agustín apretó una tecla y se le llenó el coctel de setas la verdad que sí el próximo sábado en la pista de atletismo a partir de las nueve menos cuarto quien quiera puede ir a hacer un entrenaco de ocho dieciséis o veinticuatro kilómetros en una dos o tres vueltas más o menos en una hora pasando de nuevo por la pista para habituallarse o lo que pueda amenazar y posteriormente si alguien está interesado se va a hacer una paella sí señor la paella se van a cuidar dos compañeras Isa y Alejandra de preparar la paella pero si queréis ir a la paella tenéis que apuntaros ya porque nos quedamos ahí cierra quien quiere entrenarnos quien quiere entrenarnos a partir de las ocho de la mañana a las nueve menos cuarto a las nueve menos cuarto a las nueve menos cuarto a las diez menos cuarto a las once menos cuarto según quieran hacer una vuelta dos o tres o si no arse en alguna de ellas pues en la pista de atletismo vais zapatillas camiseta y pantalones ahí tenemos para cambiarnos vestuario hay mini avituallamiento y recordad los que queréis la paella avisar para entrar y luego es la paella nos cuidamos nosotros luego se repartirán gastos y lo que tiene que traerse uno es lo que quiera de picoteo o lo que quiera de beber muy bien pues nos vemos nos vemos vamos a salir de los pa luego un poco que no ahora el top yo un punto venga un punto un punto así siguiente ese te ha hecho algo aquí desde el gorro yo que el y yo que elón esto está las cálidas uuuh superbe vamos igual es bonito uuh que te he solido eso no puede ser ahora vienla Seguid